Pues sí, ya teníamos ganas de que empezara esto, sobre todo la Liga, ya ha empezado, fuimos un partido por la casa y bueno, ahora con ganas de presentarnos a nuestra afición en Liga y bueno, de intentar hacer bien las cosas y darle la primera alegría de la Liga. Conseguir la victoria, que la gente vea que estamos ahí, que vamos todos con el mismo objetivo, que tenemos que remar todos en la misma dirección, que se enganchen como está diciendo y bueno, sobre todo, lo más importante también es conseguir esa victoria, que sería ya la segunda victoria consecutiva en Liga y bueno, marcar un poco ya dónde queremos estar, la posición en la que queremos estar y hacernos notar que somos un equipo que vamos a estar ahí arriba y que nos tenemos que hacer respetar. La línea a seguir todavía yo creo que tenemos que mejorar, tenemos que ser ambiciosos, no tenemos que cansarnos de cada día mejorar y cada día buscar un punto más de perfección. Sí que es verdad que el equipo lleva una buena línea, estamos jugando a un nivel bueno y sobre todo yo creo que defensivamente en bloque el equipo está mostrando una fuerza buena, que se está haciendo ver que somos un equipo que le puede costar hacerle un gol y eso es lo que no tenemos que perder, pero sí que es verdad que tenemos que ser un poco más ambiciosos a la hora del juego, que no conseguir cada día mejorar, intentar hacer el juego que el míster quiere, que todavía, pues lo que ya dije el otro día, somos un equipo nuevo y cuesta mucho hacerse. Entonces poco a poco vamos mejorando, pero seguir esta línea, pero nada de quedarnos ahí, ser ambiciosos y mejorar día a día porque mejorar es lo que nos va a hacer conseguir los éxitos. Yo creo que tenemos que mejorar la calidad del juego, nos está mostrando el míster unos conceptos que tenemos que asimilar todos, que estamos trabajando y mejorar en esos conceptos que quiere el míster. El fin y al cabo la gente va a Mendicerraza a ver el buen juego, somos un equipo que estamos obligados a jugar bien al fútbol. Sí que vale con ganar, todo el mundo sabe que jugar mal y ganar sería lo suyo, pero tenemos que dar un poco más, tenemos que dar alegría, tenemos que dar ese gusto de que la gente se divierta en el campo y que luego una cosa va con la otra, que si juegas bien normalmente siempre ganas. Entonces tenemos que ir un poco a mejorar ese estilo de juego, a que el equipo juegue bien y que los conceptos del míster cuanto antes nos lo hagamos. Que es a lo que estamos entrenando, estamos trabajando para que la iniciativa de los partidos la llevemos nosotros. Eso es lo que el míster quiere y nosotros somos un equipo que tenemos que llevar la iniciativa de todos los partidos. Por eso te he dicho ahí que tenemos que mejorar. Hasta ahora estamos en el primer partido de liga, pues bueno, es el primer partido, podemos saber, tanteamos un poco y lo importante es ser fuerte desde atrás y que no te hagan ocasiones de gol y luego mejorar poco a poco el juego. Pero lo que nosotros queremos y lo que eso es, es que el equipo lleve la iniciativa y que el buen juego sea siempre para nosotros. La verdad que el León Inés es un equipo que ha empezado bien y que se ve que puede dar guerra en esta liga. Y bueno, nosotros tenemos que ir, como te he dicho antes, entonces tenemos que ir a lo nuestro, siempre llevar la iniciativa de todo y desde el primer momento mostrar ese respeto que nos tienen que tener y mostrar esa fuerza y ese respeto que tenemos que llevar a cabo. Bueno, la verdad que los partidos de pretemporada, pues sí, si te voy a hacer una idea, pero son más partidos para otra cosa, son para coger el ritmo, para llenar lo que digo yo, la caja de gasolina. Y los equipos suelen cambiar mucho, suelen... Luego cuando ya te juegas algo, yo creo que ya ese te da el punto ese de competición, yo creo que cambia bastante. Se puede llevar una idea de cómo es el equipo, pero bueno, no creo que sea para nada el equipo de pretemporada.